En lo que va de la presente semana, dos presuntos líderes de diferentes organizaciones delictivas fueron liberados por la justicia tras ser capturados por la Policía Nacional. El caso más reciente es el de alias La Mole, quien según la Policía Nacional es un cabecilla de la banda criminal Los Águilas, que contaba con un centro de monitoreo en las vías que conectan Yahuachi con Durán y Milagro para el cometimiento de delitos. 24 horas después de su aprehensión, la unidad judicial de Yahuachi ordenó su libertad, Pero este no es el único caso. El 18 de abril, alias Elby, uno de los presuntos cabecillas de la banda Los Tiguerones, también fue liberado por un juez del Cantón Quinindé. Las Fuerzas Armadas lo habían capturado tras un gran despliegue operativo en el barrio El Cementerio. Sin embargo, pese a que el gobierno lo responsabiliza de participar en la masacre del puerto pesquero artesanal de Esmeraldas, también salió libre. Ante estos recientes hechos, la Policía Nacional ha manifestado su rechazo. El mismo ministro del Interior fue contundente en sus declaraciones la mañana de este jueves. Nos provoca indignación, nos provoca iras, porque atrás de eso hay un esfuerzo inmenso de las fuerzas del orden. Sin embargo, la ciudadanía debe ser la que juzgue a estos jueces, no son todos obviamente, pero a estos jueces que han generado estas decisiones. Quien tampoco se quedó callado y expresó su malestar fue el comandante general de la Policía, Fausto Salinas. Que si bien la Policía está poniendo el esfuerzo, el sacrificio, el riesgo, hay instituciones que no se comprometen a enfrentar a la delincuencia de la misma manera, pero eso no nos puede frenar. En tanto que desde la Corte Nacional de Justicia, su presidente Iván Saquicela, dijo que la justicia no le puede dar la espalda al país, pero hizo una importante aclaración. Que si la Fiscalía no formuló cargos, es imposible que el juez ordene la privación de la libertad. Dijo además que la policía debe ser más minuciosa y específica en las redacciones de los partes policiales, pieza fundamental para la formulación de cargos. Pero la parte policial, para que haga la acusación, la imputación, la Fiscalía, tiene que ser de esos delitos graves, pero si es por tenencia de arma, la pena es de menos de un año y no existe prisión preventiva. Hablemos la verdad. Finalmente, el presidente de la Corte Nacional de Justicia exhortó a la unidad del Estado para enfrentar la criminalidad. Para UCSG Noticias, Eder Cheme.